Hola, ¿cómo están? Este que te habla Salavides y estoy por aquí haciendo mi grabación para este mes de mayo, finalizando mayo, comenzando junio, mediado de año, de Ingresos TV 2021. En esta ocasión me voy a dedicar más que a trabajar con estadísticas, quiero trabajar con ustedes con algo que creo que es indispensable en todo esto y es tratar de ver hasta dónde han llegado en estos meses o quizás en este año pasado, comparativamente con este año actual, y hacer unas comparaciones para ver cómo le va a su negocio. Es importante no solamente aprender, 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 sino comenzar a accionar, a accionar y accionar. Si solamente nos dedicamos a aprender es como si estuviéramos en la universidad en nuestro tiempo de juventud y es muy bonito, se siente chévere, nos sentimos muy inteligentes y luego cuando queremos expresar de los demás lo que sabemos, pues los demás realmente buscan los resultados y como que no están viendo resultados y piensan que hemos perdido tiempo. Así que es bien importante trabajar con la mentalidad, trabajar con la acción, accionar lo que ustedes han aprendido y eso precisamente es lo que hemos hecho. Nosotros, en esta ocasión, voy a estar haciendo un análisis de cómo ha ido, diría yo, el año pasado en comparación con este año y ustedes van a ver cómo los números han cambiado. Claro, sabemos que el año pasado fue un momento bien difícil, bien difícil y a veces subí, a veces bajaba el negocio y no había una constancia y eso es importante. Nosotros necesitamos una constancia en nuestro negocio. Y lo que he hecho es que voy a estar presentándole una tabla y aquí le voy a decir exactamente cómo ha ido. Por cierto, si oyen algunos niños por ahí, mi hermano, me duele casi dos años, ha regresado a Puerto Rico de vacaciones. Venía cada seis meses y está en Puerto Rico y tengo a mis sobrinos en la casa. Vivimos, mi hermana vive a mi mano izquierda y mi papá a mano derecha y es una fiesta lo que hay. Y es bien bonito y de esa forma nosotros hemos estado más de 20 años trabajando y generando ingresos y por eso he decidido que hacerlo no en un sitio callado a las tres de mañana sino de alguna forma normal, un domingo, 30 de mayo. Y espero que esta información lo ayude a ustedes visualizarse y a entender que si en algún momento los negocios en este año pasado o quizás este año le ha ido un poco difícil, vamos a decir, no mal, sino difícil, pues sepan que es algo normal y aquí le vamos a dar algunos números para que usted tenga idea de cómo me ha ido. ¿Ok? Bien, en enero 2020, pues sabe que fue el último evento, estábamos planificando el evento CPA y realmente ese evento no diría yo que fue quizás el más bello, el más grande, el sitio más bello, pero fue el evento yo diría que más difícil para mí porque realmente pues yo quería llenar un sitio y para llenar un sitio pues no se puede cobrar mucho y si no se cobra mucho pues no se puede pagar lo que tenía que pagar y allí pues me estuve enfocado en eso y no pude trabajar quizás en mi negocio CPA pero logré una meta y es tener un... diría yo un otro evento más siete años consecutivos consecutivos, aunque no fueron seis, siete, siete, fueron seis y uno se hizo dos pesos más en el año de evento y eso para mí fue un logro y me gustó y lo hice. Hay unas cosas que uno quiere hacer en la vida y no es solamente por dinero. Sí, por dinero obviamente, pero no es la prioridad y el evento CPA pues ha sido una de ellas. Ahora mismo pues no tenemos fecha exactamente para cuando va a ser el próximo evento, pero sabemos que las cosas están cambiando en el mundo. a nosotros pues para toda mi familia aquí, los que estamos en la casa, nos dio el COVID. No somos personas que deseamos ser vacunados por razones pues que no quiero comentar y respeto al que se vacuna y al que no se vacuna o al que esté indeciso pues obviamente también se respeta. Y pues nos dio COVID en este mes pasado. Pensábamos que íbamos a tener meses difíciles. Diríamos nosotros que pues diferentes cosas que le pasan y la vida es normal. Como estuve comentando el mes pasado, la vida es normal para ustedes, la vida es normal para mí. No porque quizás yo genero algo normal, ganancia en internet, no tengo problemas, no, para nada. Todo lo contrario, el problema es como quiera. Y yo diría que pues todos estos problemas nos hacen crecer. Crecer emocionalmente, crecer físicamente, crecer socialmente, porque sabemos cómo trabajar con todo esto. Si ustedes miran mi Facebook, en los últimos dos meses había sido básicamente mi participación nula. Y muchas personas pues, casi 5.000 personas, en este momento van allí a buscar motivación mía, pero ¿quién motiva al motivador? Si estoy enfermo, aunque usted quiera aparentar o ser o tratar, mire, no es fácil. Yo prefiero, no, a mí no me gusta ni aparentar, ni tratar, ni nada. Es lo que hay, cuando está bien está bien, cuando está mal, pues está mal. Pues la semana, hace 30 días atrás, ya yo me sentía un poco mal. Fui el primero en la casa, pero no quería, nunca quise hacerme la prueba, porque no quería que me, que se meten en un periodo de cuarentena. Claro está. Yo entendía que podía pasar en un periodo, quizás aunque fuera un poquito difícil, podía superarlo. Y gracias a Dios así fue. Estuvimos trabajando, tomando diferentes medicinas naturales, un poquito quizás controversiales también. y sabes que funcionaba, gracias a Dios. Un periodo de tres semanas, casi cuatro semanas, sin, no tosí casi nada. Sí, no perdí el olor, y el gusto, nada de olor, nada de gusto. Tenía un pequeño inhalador, eso que se coloca en la nariz, en los orificios de la nariz, y le había echado eucalipto puro, que me gané con, con unos puntos, en, Pure Formula, una compañía que promociono, de box amigos, y ellos me, me, me tengo acreditado, con unos mil novecientos dólares, y yo lo que hago es que, ellos me, es para comprar diferentes artículos, y yo lo que hago es que, en estos días pues, de enfermedad y eso, compré mucho, pero mucho, muchas botellas, muchas botellas de eucalipto puro, orgánico, y a ese inhalador le eché un poquito, pero el poquito parece que fue demasiado, y cuando me lo puse, le estaba acostado, se me fue el aceite puro, orgánico puro, se me fue dentro de las vías respiratorias, y no se me hizo nada de fácil, fue una experiencia bien difícil, y estuve tosiendo eucalipto, tosía, ¿sabes qué es eso? la gente pues, entonces enfermedad, mucosidad, y todo esto, en el caso niño, tosía eucalipto, y era literal, era aceite lo que tosía, porque, se me fue a los pulmones, eso es bien delicado, no tenía tampoco, me dio dolor de cabeza, los ojos, los tenía irritados, porque se me fue por la nariz, y, son experiencias que pasan, eso fue al principio, como quien dice, del mes de mayo, y, fueron tres semanas, diríamos, bien fuertes, ya, los últimos diez días, pues, recuperación completa, y habíamos escuchado, de que, el periodo post-covid, había, podía haber depresiones, cambios emocionales, es algo, pues, no sé, trabaja quizás, en la psiquis, también todo eso, este virus, y yo lo que hice fue, me fui al área verde, de mi casa, del patio, y tenemos, básicamente, casi, cinco cuerdas, de las que yo mantengo, alrededor de una cuerda, más o menos, y, en esa cuerda, pues, lo que hicimos fue, trabajar directamente, con todo eso, y, buscar la forma, de que nosotros, tuviéramos, una oportunidad, de, eh, conectarme, toda, yo y mi familia, y todo, toda mi familia, y yo, pudiéramos conectarnos, directamente, con la naturaleza, y trabajar, y, entonces, poco a poco, el primer día, fue, obviamente, siempre trabajando, trabajaba, seis, siete horas, y pasaba, primero pasaba, dos horas, afuera, y, a lo último, estuve como, ocho, nueve horas, fuera, trabajando, en el patio, y, con los dos hijos, más pequeños míos, uno de 16, y otro de 14, fue algo bien bonito, compartimos, lo pasamos súper bien, después, fuéramos a la piscina, casi todos los días, y, y, fue un momento, de recuperarnos, quizás emocionalmente, y tener contacto con la naturaleza, me encantó, en estos días, pues ya mi hermano ha llegado, eso fue otra de las motivaciones, y, lo estamos pasando súper lindo, pero quería grabar este video, aguantar, a echar a un lado, este mes, la parte, diría yo, técnica, que tengo muchísimo para enseñar, pero no podemos perder la perspectiva, y las metas que tenemos, que las hemos trazado, no solamente en este año, sino, desde el primer momento, que comenzamos, en el internet, yo sé que a veces, pues, no sé, muchos de ustedes, quizás este es el momento, de retomar todo, o comenzar todo, y decir, no me importa, lo que ha sucedido, en el pasado, que yo pudiera considerar negativo, y, si me importa, lo que voy a hacer, de ahora en adelante, y, entender de que, a todo el mundo, todo el mundo, le puede ir de una forma, pero hay altas y bajas, los negocios, tienen altas y bajas, no es una constante, yo prefiero tener, en vez de tener, una constante, que sea, lineal, bajita, tener una, constante, en mi negocio, en mis emociones, que sea, así, en picos, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, ¿por qué? porque en algún momento, está bien, puede ser que toque, donde estaba, y se sienta mal, pero si usted sigue, en ese pico, de sube y baja, sube y baja, se siente bien, porque, precisamente, cuando, el electrocardiograma, se puede identificar, por eso, vida, es altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, así, fuimos creados, en altas y bajas, y usted tiene que comenzar, para tener altas y bajas, usted tiene que comenzar a aceptar, esos cambios, y, una forma de aceptarlo, es compartiéndolo, usted decir, mira, yo, me equivoqué, o quizás no, me equivoqué, porque todos nos hemos equivocado, piensa primero, mira, yo, tuve momentos difíciles, pero también, tuve momentos buenísimos, tuve momentos, quizás, no fueron los mejores, que esperaba en mi vida, en tanto el negocio, como en la parte personal, pero mira, como ahora ha cambiado todo, y me siento, no es que, miren esto, no es que yo estoy diciendo, he tenido momentos malos, momentos buenos, y miren como ha cambiado todo, ahora tengo momentos buenos, no, miren como he podido aceptar, mis momentos difíciles, y disfrutar al máximo, los momentos buenos, y eso yo creo que es uno de los consejos, más sabios que, que usted va a recibir, en el día de hoy, si usted aprende a aceptar, los momentos difíciles, como parte de su crecimiento personal, y de negocio, va a poder crecer muchísimo, porque cuando le sucede, usted sabe que es parte del crecimiento, y cualquier logro, cualquier logro, ya sea, que usted físicamente, ha podido hacer algo, que no estaba, que usted pensaba, que no podía hacer, que usted ha comenzado, a ejercitarse, que usted ha comenzado, a ingerir menos alimentos, de alquilo, por ejemplo, el azúcar, y usted se va a sentir, mucho mejor, y va a sentir, que tiene un progreso, y eso es pequeño, o en el negocio, obviamente, si usted tiene, un dólar adicional de ganancia, usted va a sentir, o una oferta, o alguna promoción nueva, o ha conseguido, un método, que está funcionando mejor, usted se va a sentir, que, que sus logros, han sido, mucho mejor, de lo que ustedes imaginaban, y, precisamente, pues nosotros, vamos a entrar ahora, un poquito más en negocio, y voy a hablarles de negocio, y voy a explicar algunas cosas, que quizás a usted, alguno dice, ah, pero ven acá, ese mes, yo gane más que algo, y realmente, lo que pasa, es que no estamos hablando de, esto yo no lo hago, para que usted compita, conmigo, ni en contra de mí, la competencia es muy personal, es de usted, ¿ves? porque los números, no se basan, los números de negocio, no se basan de un mes, de dos meses, de tres, de cinco, diez, ¿verdad? todo esto, los números de los negocios, el crecimiento en un negocio, se basa, en cómo usted pueda trabajar, con lo que usted tiene, en el momento, tanto en ofertas, tanto en promociones, en formas de promocionar, y qué hace con el dinero que va generando, en ese periodo, entonces, y obviamente, si hay una situación como la que hubo en la pandemia, cómo usted puede trabajar con eso, se siente mejor, se hace más fácil, usted está preparado para continuar, todo eso es importante que usted aprenda a interactuar con sus situaciones personales, no se compare con nadie, trabaje con su situación, y trate de mejorar lo que ya tiene, porque usted sabe que puede, usted sabe que puede, nosotros lo hemos dicho del principio, y hemos ayudado a muchas personas, a desarrollarse, con altas y bajas, recuerden, acepte las altas como las bajas, acepte las bajas como lo acepta las altas, aprenda de las bajas y disfrute las altas, así es la vida, entonces, quiero presentarles de enero 2020, como estaba diciendo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arreglones, alrededor de 9 arreglones, y en cada uno de esos arreglones, pues tenía diferente oferta, que si yo me paro encima de ella, y yo le cambié el color obviamente, le cambié el color, y le cambié el color para que no se pueda ver, porque esa información, pues, yo deseo mantenerla privada, al igual que ustedes, también pueden tenerla privada, yo, nosotros hemos sido de las personas, que cuando los grupos, estamos los grupos, que le digo, compartimos algunas ofertas, para que usted pueda tener beneficio, pero, pues cada uno debe conseguir alguna oferta, que sean de usted, ¿está bien?, sin ningún problema, si usted en algún momento la quiere compartir, puede compartirla, o si usted cree que ya no puede sacar el beneficio, y quiere compartirla, bienvenidos son para compartir, yo por ver, pues trato de hacerlo al principio, no al final, porque si yo le comparto a usted una oferta, que ya no tiene nada de éxito, usted dice, ¿para qué comparte? si eso no sirve, y trato de compartir el principio, y la vamos desarrollando junto, con diferentes ideas, y definitivamente funciona, entonces aquí le quiero presentar, mire, en enero, estas son las diferentes, redes del CPI, programas de afiliado, las que estoy presentando, pero aquí están, entonces las tablas, desde el día 1 al día 31, y yo voy sumando, todo y cada uno de los días, aquí, el ánimo, la fuerza, la energía, estaba muy alta, y lo que hice fue, al final, dentro de un día, vi las ganancias, y 31 días lo dividí, para muchos de ustedes quizás, claro, esas ganancias son buenas, y sea, pero no te, están diciendo que, esa cantidad, por ejemplo, 9000 dólares, no es bueno, pero esas cantidades son limpias, por cierto, después de haber sacado, las, lo que invertí en cada uno, lo que invertí más o menos, puede ser un 20% del dinero, verdad, o sea, que si eran, aquí, eran como, 11000 dólares, al haber invertido 20 mil, perdón, 2000 más o menos, pero entonces me quedó con 9000, y eso es más o menos, lo que estamos hablando, claro, eso no es desde el principio, si usted nunca ha hecho promoción, no tiene idea, o está comenzando, está buscando ofertas buenas, pues esos números, no van a ser así, todo lo contrario, puede ser que la ganancia de usted, sea como buena, un 20% y tenga que invertir en 80, hasta que después van cambiando el número, o van consiguiendo ofertas, que le van dejando mucho más, y, aquí rapidito, vamos a ver si está aquí todavía, porque está aquí entre 15, no, esto es dividido entre 30, y ya miren esto, para que ustedes vean, a veces pues las cosas no son tan fáciles, pero nada, seguimos, las ganancias pues bajaron a 300 dólares, el total fue 9000 dólares, no voy a estar dividiendo, porque menos que mi hijo dice 15, y son 30, la ganancia, aquí si ustedes ven, la diferencia entre la ganancia, aquí hay unos 9000 dólares, que para muchos pues, es un número buenísimo, para otros, te diría, pero no está, que tú vas a ganar mucho más de eso, 30, 40, 50, 100, pero, como dice el americano, iris, iris o ariris, es lo que, y claro, uno quiere, uno quiere aceptar, uno quiere trabajar más, y motivarse, para poder, pero si su estado de ánimo, emocional, mental, espiritual, no está alto, usted no puede decidirse, que haya diferentes resultados, que el resultado sea diferente, no, los resultados van a ser los que son, en este caso, pues, en el mes de enero, fue 9,303, esto es 2020, en el mes de febrero, 11,973, en el mes de marzo, 10,728, aquí estábamos todos, en status quo, si no pensaba que si salía, se iba a morir, imagínense, y a veces es difícil, entonces, hay algunas redes, que yo las trabajaba, otros meses no las trabajé, o no generé de ellas, en el mes de abril, 15,204, vayan viendo la diferencia, de los meses, en el mes de mayo, que estamos terminando mañana, el mes de mayo, 2021, pero el mes de mayo, del año pasado, fue 13,105, en el mes de junio, 14,713, en el mes de julio, 20,138, en el mes de agosto, 11,539, en el mes de septiembre, 15,110, estas son estadísticas, que yo, por ejemplo, no presento, aunque siempre estoy haciéndolas, no las presento, pero yo quería, pues, enseñarles a ustedes, para que ustedes tengan una idea, de que a veces los negocios, una vez a veces los negocios, bajan, y no hay problema, y siempre, agradecido por Dios, de los genera, en el mes de octubre, 18,793, en el mes de noviembre, 32,000, se fue bastante alto, 32,000, diría que fue el mes del año, en el mes de diciembre, 22,181, en el mes de enero, 19,031, en el mes de febrero, 21,476, en el mes de marzo, 20,504, en el mes de abril, 16,057, y en el mes de mayo, 24,567, hasta el momento, todavía nos quedan dos días, vamos a ver entonces, yo quisiera que ustedes, más o menos tengan una idea, de cómo va, de 24,567, en el mes de mayo, 2021, cómo no fue, el mes de mayo, 2020, el mes de mayo, 2020, 13,105, o sea, que si ustedes se dan cuenta, este mes, vamos prácticamente doblando, lo que hicimos el mes pasado, para esa fecha, ok, si hago 2,000 dólares en dos días, que pudiera ser, porque puede llegar a 2,000 dólares en dos días, pues esas son las ganancias entonces, que habría, y de eso no lo hace nadie, aquí, hay mucho el gurú, mucha gente experto, mucha gente, que le gusta, generar ganancias, de vendiendo cursos, que no le presentan a ustedes, lo que generan, porque tienen un mes, de buenísimo, 20,000, 22,000, 23,000, y tienen otros meses, que no funcionan, ahora, no es solamente, lo que yo puedo generar un mes, es lo que yo puedo, ir enseñando, a otros, para que también ellos, generen, buenas cantidades, en un mes, y, y yo tengo muchos estudiantes, que están generando, buenas cantidades, claro, algunos que han bajado, se preocupan, se enojan, le gusta echarle la culpa, a, 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 factores externos, y eso es algo, que a mí no nunca me ha gustado, echarle la culpa, a factores externos, si yo me fuera a llorar, por factores externos, pues está bien, ellos influyen, no es que no digo que no influyan, pero no lo son todos, hay otros, que mientras yo, hubo meses aquí, que yo bajé, yo no estaba quizás, relacionado, con ofertas, que estaban directamente, relacionados con enfermedades, en instalación, ni nada de eso, no lo conseguía, o no lo consideraba, apropiado, pero, le puedo decir, de que, de que tuve que cambiar la oferta, yo trabajaba mucho, mucho, mucho el año pasado, al principio de mes, enero, febrero, marzo, abril, con ofertas de mayo, con ofertas de viaje, de turismo, de vacaciones, y eso generaba, un 25, un 30%, además, de todo lo demás, bajó un poquito, yo diría, que eso considerablemente, pues fue bastante, una disminución, bastante grande, claro, todo lo que, en ese momento, estaba funcionando, ahora es todo lo contrario, ahora se va a disparar, imagínense ahora, que por cierto, yo no he comenzado, a hacer nada de viajes, todavía no hay turismo, todo eso se va a disparar, no solamente, estamos pensando, porque en verano, se va a disparar, en algunos países, porque en otros, estamos invierno, sino que, se va a disparar, porque, porque ya la gente, quiere salir, la gente quiere disfrutar, las cosas han cambiado, ya hay vacunas, ya mucha gente, le ha dado COVID, y gracias a Dios, pues no he tenido pérdida grande, aunque lamentamos, la pérdida de muchos, familiares, de ustedes, que yo sé que, han fallecido, pero, debemos continuar, y, el continuar, requiere, que nos reenfoquemos, no nos enfoquemos, que nos reenfoquemos, y entendamos, de que usted, tiene en las manos, una gran oportunidad, tiene miles, de videos, que puede trabajar, que funcionan, el 99%, y cuando ustedes, ven toda esta información, dice, wow, yo lo tengo todo, para poder tener éxito, y ser exitoso, que me pasa, que no, lo estoy accionando, y, por eso, he decidido, en este mes, sacar tiempo, para dedicárselo, a ustedes, y a su, reenfoque, necesitamos, reenfocarnos, recuerden, de que, continuamos, teniendo personas, confiando en nosotros, que hemos tomado, quizás, algunas malas decisiones, en la vida, de forma que, cosas que no debemos comprar, las compramos, debíamos invertir más, y no invertimos, o invertimos en exceso, o compramos cursos, porque queremos que, compramos un curso, vamos a generar ganancia, no, es accionando un poquito, de lo que se, de lo que se enseña, en el curso, incluso nosotros enseñamos, el 100%, y sabemos que, la mayoría de la gente, aplica un 10%, imagínense, si usted aplica un 2, o un 15%, cuáles cambios tendría, pero todo eso, es lo que yo quiero, que ustedes en este año, vayan viendo, en comparación, con el año pasado, yo le garantizo a ustedes, que si ustedes están trabajando, en negocio, más o menos, no con más fuerza, yo le garantizo a ustedes, que si ustedes están trabajando, en negocio, con mucho más enfoque, pero, de la misma forma, que estaba trabajando, el año pasado, usted va a generar, más ganancia, porque las cosas, están mejorando, la gente se está atreviendo, a comprar más, y está mejorando, sabemos que en algunos países, hay algunos disturbios, sociopolíticos, pero, volvemos de nuevo, usted se va a dejar, llevar, por ideales, y va a abandonar, su familia, prefiero no decir, que soy de la izquierda, soy izquierdista, o derechista, prefiero decir, ni tampoco, prefiero decir, que a mí no me importa, el tema, me importa la seguridad, de mi familia, y claro, sabemos que, tan pronto salimos, a la carretera, estamos en un sitio público, y es peligroso, y tan pronto, este, los gobiernos, saben de que, usted, pues se hace más vulnerable, claro, a todo esto, pero usted no tiene la diferencia, claro, usted tiene que tratar, y tan mal, mire, poco a poco, busque la forma, de guardar dinero, para hacer cambios, quizás más grandes, o mudarse, o buscar la forma, de salir, pero lo más importante, en este momento, que usted entienda, de que para hacer cualquier movimiento, usted tiene que tener dinero, si usted, adquirió deudas, que no tenía, este año, pasado, o quizás pensaba, que no tenía pasado, todas las deudas, que iba a tener, las que tenía, ahora de momento, no tiene ni para pagar, ¿sabe qué? Vamos a refocarnos todo, y vamos a entender, de que los cambios, tenían que ocurrir, somos parte, de los que, continuaron, vivos, en periodos de pandemia, y es que agradecerle a Dios, por eso, hay que agradecerle a la vida, por eso, hay que agradecerle, al infinito, porque, ¿sabe qué? muchas veces, no valoramos, lo que tenemos, y tenemos, buen aire, para respirar, bastante bueno, por lo menos, seguimos viviendo, y, tenemos fuerza, para poder continuar, en todo esto, y lo que, en este periodo, post pandemia, porque sabemos, que ya esto va, cada día, va a disminuir más, gracias a Dios, ¿verdad? Sabemos que, todo este periodo, post pandemia, lo debemos aprovechar, y, es malo, mucha gente, no le gusta, la palabra oportunista, pero, este es el momento, de aprovechar, las oportunidades, van a existir, miles y miles, de oportunidades, usted no lo va a poder, con todas, adquiera, o trabaje, con la que más, beneficio, usted entiende, que le va a crear, por la forma, que usted opera, o la forma, que usted conoce, de algún tema, y, y comienza, a analizar más, todo, cuando usted, vaya a correr, una campaña, analícela, por qué, por qué lo ofrece, por qué alguien, necesita eso, busca ofertas, que, que vayan, en crecimiento, en tendencias, busque en Google, cuando usted ve una oferta, de la red de CPA, busque en tendencias, traten de, salir, de la trampa, de las redes, de CPA, que todo el mundo, utiliza, porque pagan, semanal, eso es una trampa, usted no sabe, cuánto dinero, usted deja de generar, las redes de CPA, que yo tengo, mejores, que ustedes vengan, a financiar bien grandes, las redes de CPA, más grandes, son redes de CPA, que pagan, net 45, net 30, net 45, claro, usted tiene que aguantar, un poco, pero, que es mejor, aguantar, para recibir, 15, 20 mil dólares, 45 días, o, no tener que esperar, para recibir, 45 dólares, usted tiene que tener, con lo, semana, tiene que tener, con la, con las opciones, que usted está, escogiendo, para usted, quizá, no está escogiendo, las mejores, pensando, de que, el dinero, más rápido, el dinero, que llega, más rápido, es el dinero, que usted, debe tener, porque, claro, yo tengo, 45 dólares, usted tiene, 45 dólares, porque, generó, y se lo paga, al semana, y en una mes, pues tiene, cuánto, 180 dólares, pero, si usted, espero, pudo esperar, 30, 10, 45, para recibir, 15, 17, 20, 30, mil dólares, de, las cosas, cambian, significativamente, y ya usted, hace mejor uso, ese dinero, lo divide, lo reinvierte, ve, en expectativa, cómo crecer, algunas cosas, que a mí me gustaría, pagar, o adelantar, ¿verdad? Y, prefiero, en este momento, no pagar, ni adelantar nada, sino, invertir, que yo me sienta, que lo que yo estoy haciendo, es mejorando, la oportunidad, de crecer mi negocio, y colocarlo, donde estaba, porque, cuando yo veo, estas cantidades, por ejemplo, los 24,567, yo entiendo, de que, esas cantidades, puedo doblarla, pero yo, el esfuerzo mío, puedo doblarla, porque, este mes, los últimos, 12 días, yo he dedicado, alrededor de 70, 80 horas menos, de lo que siempre le dedico, porque, porque estaba cansado, estaba agotado, el mes de febrero, bueno, diría yo, el mes de marzo, el mes de abril, el mismo mes de mayo, fueron meses, bien difíciles, diría yo, tuve experiencias, que hace 15, 20 años, no había tenido, por ejemplo, después, después, se me explotó, tuve un vehículo, dañado por 6 meses, y no me lo daban, para negociarlo, cambiarlo, o tomarlo nuevo, y tampoco, me lo terminaban, de arreglar, y no tenía, no tenía, no tenía la fuerza, como que moral, para poder, emocionar, diría yo, para poder lidiar, con esa situación, y ir a pelear, no me gusta pelear, la persona que lo querían, luego de eso, pues, Gaby, se decide mudar, para Estados Unidos, fue una situación, también, que para nosotros, fue una toma, bastante sorpresa, y ayudarlo, mudarlo, hacer todo eso, fue un poco difícil, y creíamos, que esto se había terminado, ahí, que ya estábamos en paz, y que, obviamente, le da muy bien, compró un BMW, por allá, y tiene una casa, que está rentando, que ella, y está, ingresando, buen dinero, diariamente, con el negocio, con su negocio, y haciendo algo más, que está aprendiendo, y creíamos, que había terminado, ahí, pero de momento, nos damos cuenta, de que no, le quedaba más, y era, que íbamos a pasar, un proceso de COVID, y mira, gracias, le damos a Dios, que fue difícil, mucho sueño, mucho cansancio, los primeros 15 días, yo creo, que los últimos 15 días, ha sido un periodo, de recuperación, y el negocio, corrió solo, usted sabe, que es eso, que en el mes, que usted, tiene, que usted, que yo adquirí, el COVID, y mi familia, los seis, algunos, les dio de fiebre, los pequeños, les dio fiebre, y cansarse, y un poco de dos, doble de ganta, de oído, a un día, a mí quizá, nos dio más fuerte, y se nos activaron, varios virus, estomacal, y así, a los niños, les dio estomacal, también, otro virus, adicional, pero que, en el mes, que fue más difícil, mira las ganancias, las mayores, y los últimos 15 días, primero fue, 15 días enfermos, los otros 15 días, diríamos que fue más, de esparcimiento, de hacer cosas, que nosotros queríamos hacer, de ir a la playa, pasear, y nos estamos recuperando, y estamos tan agradecidos, a Dios, que nos dio esta oportunidad, después de seguir viviendo, porque a veces, tomamos las cosas, por, por, por sentada, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a Dios, y estoy agradecido, ¿verdad? A toda mi familia, a todas las personas, que estuvieron allí, muy poco, supieron, soy persona que no me gusta, contar mis problemas, aunque, pues, los hay, en internet, se cuenta tanto problema, y no es bueno, porque pueden orar con uno, pero a mí me da pena, de que personas estén, pendientes, preocupadas, porque se preocupa todo el mundo, pero, nada, aquí estamos, estamos felices, y con nuevas metas, ¿cómo fue generado, este dinero? Ya vieron, más o menos, las cantidades, estamos hablando, que son 8.000 dólares más, y es bastante dinero, y la meta, es solidificar, estas pequeñas redes, que se ganan 400, 200, 800, y estas dos, solidificarlas, para que todas ellas se vayan, por lo menos, de 1.000 a 5.000 dólares, tenemos la oportunidad, tenemos la, 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 la metodología, para hacerlo, y lo bueno es que, hemos logrado algo, que lo queríamos hacer, y gracias a Dios, lo pudimos hacer, y, es el poder, es el poder, generar dinero, de, no solamente, tráfico contextual, pop, sino también, del tráfico social, el tráfico de internet, que sea, de medios sociales, como, facebook, e, 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 whatsapp, y un poquito de Twitter, y que pasa, que nos hemos dado cuenta, de que, las ganancias aumentan, cuando usted tiene, diferentes métodos, para promocionar, porque no todas las ofertas, sirven para un método, claro, nosotros hemos visto, por ejemplo, yo tenía, le dije a Adrien, mira, vamos a tomar, todas estas, campañas, que yo tengo aquí, que me están funcionando, y créaselas, en las diferentes redes, contextuales, o, o, tráfico contextual, a diferentes, a los, eh, clientes, de liderazgo, y nos dimos cuenta, que se aumentaron, un 5, un 7%, no es mucho, significativamente, ¿verdad? comparativamente, con lo que estábamos generando, con los métodos sociales, con el tráfico social, pero se han podido generar dinero, entonces, cuando usted tiene, diferentes métodos, para promocionar, diferentes campañas, las redes de CEP, ahora empiezan a ofrecerle, cosas a ustedes, que no se las ofrecen, a todo el mundo, y ahí usted quiere llegar, que usted tenga, diferente, campaña, que usted pueda decir, yo no dependo, de una campaña, miren esto, esto no es una campaña, esto son redes de CEP, y la mayoría, de esas redes de CEP, yo tengo, 5, 7, 8 campañas, en cada uno de ellos, que están, funcionando bien fuerte, eso es lo que es, en este momento, muchos de ustedes, podrían decir, pero tú decías antes, que creáramos, 100 campañas, si era así, campañas, para conseguir 5, 7, no es buena, pero que pasa, nuevas y buenas, pero que pasa, que, no hemos dado cuenta también, de que si hay una, una campaña, hay una campaña, que va a funcionar, en tráfico contextual, y otra campaña, que va a funcionar, en tráfico social, ok, y por eso, que estamos tratando, de diferenciar, uno entre otro, para poder generar más, que pasa, yo sé que hay gente aquí, que dice, mira, yo genero, 10 mil dólares, en tráfico, contextual, pero que tal, si usted le añade, tráfico social, y en vez de 10 mil, genera 16 mil, eso es lo que puede pasar, o, está bien, usted dice, pero yo me acuerdo, yo me puedo, concentrar en tráfico, social, todo, y, y quizás genero más ganancias, pero no es un negocio sólido, porque yo he visto gente, trabajando en tráfico social, que de momento, de hacer, 300 dólares diario, empezó a hacer, como dice, 080, por factores que él no podía, diría yo, él o ella, no podían, controlar, más sin embargo, en el tráfico contextual, quizás, hay una campaña, que no van a funcionar nunca, que ustedes ven, no están funcionando, o hemos tratado, cinco, seis, diferentes formas, pero el tráfico contextual, siempre funciona, y que estar, si nosotros podemos, trabajar con ella, en ese periodo de tiempo, estos meses, el mes de marzo, que fue bien fuerte, con tráfico social, que estuve funcionando, que estuve trabajando, y lanzando, tráfico social 3.0, yo diría, que yo pagué, de marzo, en marzo y abril, y en mayo, yo pagué, unas 25, 30 campañas, buenísimas, que, yo decía, yo no estoy sorprendido, si no estoy, ni optimizándolo, ni sabía, cuánto dinero se estaba ganando, porque, yo sabía, que las redes de CP, me enviaron dinero, pero ni sabía, si estaba, generando positivo o negativo, y lo que hice fue, lo pagué, pero, ¿qué pasa? voy a comenzar, a aprender nuevamente, campañas, que me estaban funcionando, para que estas ganancias, se disparen, y, y poder generar una ganancia, mucho más grande, porque tengo más tiempo, ¿por qué? porque, en este momento, tengo, alrededor de 13 diferentes, fuentes de tráfico contextual, de las que estoy trabajando, como en 4 o 5, y he visto, que hay buenas ganancias, pero, ¿qué buenas ganancias? ¿qué tráfico estoy comprando en ellas? y en el tráfico social, tengo alrededor de, unos 49, promotores, que están, trabajando, trabajando súper bien, unos me ganan 5 litros, los 10, otros 20, y, y eso funciona, funciona increíblemente, entonces, no quiero probar, diferentes metodologías, en tráfico social, porque nos hemos dado cuenta, que con el tráfico social, hay una, hay algo bien peculiar, y es que, si usted tiene promotores, o usted promocionaba, en ejemplo, Argentina, y usted trata, de promocionar en Chile, o está promocionando en Uruguay, no va a tener, tanto tráfico, ni éxito, como si solamente, promociona, en un país específico, todo el tiempo, aun cuando, no vive en ese país, y, nos hemos dado cuenta, de que mejor, en vez de, tratar de promocionar, en diferentes países, en tráfico social, con tráfico social, nos queremos concentrar, concentrar, en uno o dos países, claro, si usted tiene una persona, que promociona en Chile, otro en Uruguay, otro en Argentina, otro en México, Estados Unidos, diferentes personas, usted tiene un negocio sólido, porque nunca se le va a afectar, pero uno tratando de promocionar, en todos lados, lo que hace, es que pierde su cuenta, sobre cuanto al tráfico social, en tráfico contextual, hemos visto, increíbles oportunidades, que no estaban antes, en con tráfico push, que funcionan, usted ofrece algo, de una forma correcta, sin exagerar, porque usted no está buscando, que llegue en tráfico a sus páginas, usted está buscando, que su tráfico, que el tráfico push, sea tráfico, ya segmentado, que quiera, lo que usted está ofreciendo, que sea casi, como que imposible, de que no convierta, y para eso, tiene que tener, un buen anuncio contextual, decir exactamente, los requisitos, para poder, aprovechar, la oferta que usted tiene, para ese cliente, para ese cliente, entonces eso, es el prospecto, que se convierte en cliente, eso ayuda, nosotros hemos generado, 200, 300 dólares, con una oferta, una oferta, un país, latino, con tráfico push, hemos generado, hasta mil dólares, una de las campañas, que tengo allí, o de los, diría yo, pantallazos, en el universo TV, generando mil dólares, hoy en día, con tráfico, contextual poco, diríamos nosotros, quizás abierto, para ver que funciona, ver que no funciona, pero cuando ya usted, tiene una idea, de que funciona, después de un tiempo, ve que algo funciona, pues mire, se va por allí, si usted tiene, la oportunidad, de promover algo, con tráfico push, sería buenísimo, 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 de que sea tráfico, segmentado, y usted, lo haya precualificado, a la persona, diciéndole, los requisitos, los requisitos, precualifican a una persona, y por eso, es tan importante, no exagere, usted va a ver, el tráfico, hay mucho, la gente se basa, en tratar de llevar, la mala a la persona, a la página, y, yo diría que eso es una, si yo no tengo, ningún otro método, para hacer, eso puede ser algo, que pudiera funcionar, tirando dinero al aire, o pedazos de tierra, a la pared, a ver que se pega, como dice el americano, pero en el caso mío, yo estoy buscando eso, yo estoy buscando, desarrollar un negocio, con la seguridad máxima, y, con push, pues tiene que ser, precualificando a la persona, con el texto, que usted coloca, es tan interesante, y tantas cosas, que se pueden hacer, y tanto tráfico bueno, y tantas ideas buenas, que tiene la, la fuente de tráfico, que tiene que estar bien pendiente, a eso, con el tráfico pop, pues ya ahí nosotros, ustedes saben, nosotros vamos con el método, 5, 7 años, corridos, sin utilizar ningún otro método, y es, yéndonos a la página, directamente, donde sale la venta, y tratando hacer pop, encima de ella, y lo mismo que Pop's Amigos, genera más de 6 mil dólares, en este, en este periodo de, de, del mes pasado, en 3 ofertas diferentes, y, el dinero extra, claro que este mes, no va a llegar, pero que este mes, yo prefiero, decir, yo tengo, varias cosas, que voy a, recomenzar, o a retomar, para poder generar el mal, entonces, por eso lo estoy haciendo este video, para que usted sepa, de que no son usted solamente, los que tienen que retomar, algunos, diríamos, ofertas que tenían, y, y decir, mirá no, este negocio es buenísimo, y yo quiero hacerlo, porque mientras mucho estuvieron sin trabajo, ustedes podían tener todavía trabajo acá, claro, fue una reestructuración, y hay un cambio que hacer, y lo dijimos el año pasado, pero nos sentimos bien, de que pudimos aguantar, un periodo difícil, en la historia, de la humanidad, y ustedes fueron parte, de ese, de ese periodo, y eso nos hace, pues, más fuerte, y por eso estamos contentos, entonces, yo básicamente, tengo muy pocas ofertas, cuatro o cinco ofertas, de tráfico, por prendida, son ofertas, que siempre me han dejado, pero las veo prendidas, pero mi meta, es poder subir, la cantidad de ofertas, retomar, tráfico pop, no cuatro o cinco ofertas solamente, sino, subirlas por lo menos, a cincuenta o cien, porque están allí, pero yo las tengo, y lo que tengo, es que prenderla, y ya, y estar un poquito más pendiente, y con todo este año, que he tenido, y las cosas que he aprendido, del tráfico, o sea, pues, sé cuál es el demográfico, cómo puedo atacar, ese demográfico, para que sea bueno, y poder impactarlo, no quiero decir, atacar, sin impactar, y todo eso ayuda, a que se desarrolle más el negocio, y estos números, por la ayuda de Dios, pues, van a crecer, los he tenido mejores, pero ya que ellos, se gastó, aquel dinero, y se disfrutó, se, se generó para ayudar, se generó para cometer errores, y aprender de ellos, y, yo creo que, la oportunidad está ahora, aquí presente para mí, y para ustedes, decir, qué tengo, qué tengo para ir, para promover, no tengo dinero, mira, te toca hacer las promociones, en medios sociales, YouTube, y todos estos sitios, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, se toca hacer promociones, lo siento, vamos a dejar el orgullo, a veces no queremos, yo he hecho promociones, yo mismo, yo mismo, generando buen dinero, haciendo promociones, pero dice, qué estoy haciendo, haciendo esto, aprendiendo, aprendiendo lo que va a poder enseñar, otra persona, y va a poder mandar, a otras personas que hagan, pues, si usted no sabe, cómo usted quiere mandar, usted no puede mandar, si usted no sabe, y eso es lo que queremos, que usted haga, que aprenda, si no tiene dinero, va a tener que coger ese medio, hasta entonces, cuando empiezas a generar ganancias, y ahí saca el dinero, para poder desarrollar el negocio, la manera más, rápida de crecer, trabajando con medios sociales, promociones de medios sociales, la manera más, efectiva, y diría yo, de escalar un negocio, y crecerlo, como nadie, tráfico contextual, tráfico comprado, tráfico pago, no solamente contextual, puede ser de, motor de búsqueda, estuvimos viendo hace poco, una persona, que tiene una oferta, que la rankearon, en Bing, y ha generado, como 700 dólares, como con 50, yo tengo mi cuenta de Bing, está allí, mirándome, y hay tantas cosas, que se pueden hacer, y yo le invito, a que saquen un tiempo, y comiencen a hacerlo, y tenga paciencia, una persona, me está diciendo, ah mira, me gustaría que, tenga un método, y es bueno, está aumentando resultados, llevo varios meses, me gustaría también, que tú y yo, se los mostremos a los alumnos, estoy lanzando, un tráfico social, de un momentito, y que usted cree, que sucedió, o sea la persona, lo dejó todo a un lado, no me dio nada, trató de lanzarlo, por su cuenta, y ahí va más o menos, ahí va más o menos, pero si lo hubiéramos hecho, todo junto, hubiéramos perdido todo junto, y pues obviamente, se hubiera perdido nada más, pero todo a su tiempo, todo a su tiempo, no, tengo una oportunidad también, algo que quería comentarle, es que tuve una oportunidad, hace poquito, de hacer, iba a comenzar un negocio, una farmacéutica, tiene un producto, que a base de calostro, calostro del bovino, calostro de la vaca, el primer suero, o el líquido que sale, para alimentar el pecerito, y inmunizarlo, y para este tipo de inmunización, pues todo el producto era bueno, pero, después que llevamos como un mes, trabajando y haciendo reuniones, con las personas, con los doctores, me comenta, de que tenía que garantizarle, que se vendían 50 mil dólares, para poder producir el producto, si no, yo tenía que pagar, y yo dije, yo no tengo ese tipo de negocio, en el niño, porque yo tengo que hacer eso, hay acidencia, en mil, 200, 300 mil dólares, es reuniones, llamada, pendiente, envío de productos, yo no quiero hacer nada de eso, realmente no es lo que estoy buscando, teniendo algo donde he generado, como meses malos, 10 mil dólares, hasta 116 mil dólares, imagínense, yo no quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, y esto es lo que enseño, esta es mi pasión, y cada vez que me siento al frente de ustedes, es para decirle, que esto funciona, y de que hay una gran oportunidad, de desarrollar, mira lo que tiene, tome los cursos, busque por donde quiere moverse, y desarrolle su negocio, si no tiene mucho dinero para invertir, sabe que con poquito, no va a ganar, nada, con poquito no va a ganar nada, si trata de invertirlo, porque tiene que comprar data, y no funciona así, con poquito no va a ganar nada, hay veces que entiendan, tengo 100 dolaritos, que me hago, y juntar más, y no están pensando, de que con ese dinero, va a generar ganarse, porque no va a generar, mejor vete, a tráfico social, vete, compra, desarrolla, una organización, has tratado de hacer algo, para que tu negocio crezca, pero con ese poquito de dinero, no va a poder hacer mucho, o, si ya tiene dinero, pues entonces, cada vez que compre data, váyase como si no tuviera, ni un dolar, y vaya a desarrollar un negocio, que sea próspero, y que usted diga, mira como va mi negocio, que bien, que lindo va, para que cambie los números, usted no puede seguir pensando, que cinco, que mil, está bien, yo sé que 500 dólares, que no tenía, son 500 adicionales, o que 2 mil, o 3 mil, que no tenía, son 3 mil adicionales, pero que tal si usted, al trabajar en internet, teniendo, la oportunidad, de hacer dinero fuerte, y grande, que tal si en vez, de hacer algo de dinero, hace muchísimo dinero, y se compara con lo que sí, está generando ganancia, todo el volumen, dónde está ese volumen, cómo usted puede llegar a ese volumen, cuál es tráfico bueno, de dónde sale el tráfico bueno, de cada fuente de tráfico, que usted utiliza, dónde sale, esa publicidad, buena, que está generando ganancia, que la tiene la red de CPA, con eso usted puede hacer, un tremendo negocio, y puede cambiar, su estilo de vida, puede pagar deuda, puede ir, disfrutar de vacaciones, o puede disfrutar, ayudando a la familia, porque no solamente, usted disfruta, ayudando a la familia, o ayudando a personas, lo que usted puede hacer, con dinero es limitado, son cosas increíbles, pero para eso, tiene que desarrollar, una máquina, de hacer dinero en internet, y no es como los dibujitos, ni, ni, ni las, promesas falsas, que venden muchas, personas, que lo que desean, es generar, algo de dinero, por vender cursos, su negocio, usted lo va desarrollando, a su forma, quizás, los conceptos, que usted escuchó, de su negocio, de los negocios online, usted puede decir, esto es lo que yo he podido, generar en mis negocios online, y va a ser diferente, pero, lo importante, es que cuando usted vaya, decreciendo, usted entienda, de que, usted va, de irse desarrollando, de acuerdo, a como usted va, creciendo, o ha ido creciendo, en su aprendizaje, y en su, en su manera, de ver las cosas, cuando no tiene éxito, y esto lo trae, los negocios, en las redes, en el internet, las redes de Cepeda, tienen una gran oportunidad, no van a confiar, de usted a principios, no pretendan, de que, porque confían en mí, van a confiar, usted no trabaja así, el lindo, quizás, abre una puerta, pero, usted se queda parado, al frente de la puerta, que yo, que, que la han abierto, porque me conocen, a mí, viene de parte, ah, que bueno, pero no quiere decir, que ahora le van a dar el dinero, no quiere decir, que le van a aceptar, todo de la primera, no, para nada, todo lo contrario, van a dudar de usted, como dudan de mí, cuando estoy empezando, con una oferta nueva, pero aún así funciona, aún así, con mucho, a veces yo les decía, mira, yo si a la vida, te he traído, 75 alumnos, que está generando de ellos, 40 bien fuertes, ah, que bueno, gracias, si, mira, si, esta es una oferta, que te puedo dar, y no, de momento, empieza a generar, 50, 60 de diario, 100 de esa oferta, mira, hay alguna oportunidad, para pagar semana, no, para nada, mira, hay alguna oportunidad, para pagarme 15, en el 45, en el 60, cuando comienzas, ok, no hay problema, y eso me da mi motivación, para poder ser, que si no, puedo enojar, porque mira, después que te he enviado, tanta gente, que no cobre nunca, una comisión de nadie, que, que, que tú no me pagaste nada, porque, es como un acuerdo, de que me acepta nadie, yo no te voy a dar esto nada, para que no pienses, que lo hago por traerme, dos o tres dólares, y que haga algo negativo, o algo que está mal, no, eso es contrario, yo estoy tirando, esta persona, yo estoy mandando, te enviando a la persona, para que tú sepas, de que nosotros, hacemos negocio, y que lo hacemos, de forma correcta, y, y yo no estoy pensando, nada en ti, entonces cuando yo llego, pues yo pretendo, por lo menos, que me hagan, una concesión, de pagarme 15, así, así está comenzando, con los redes, o, comenzando en el sentido, de que lo estoy generando, bastante de mi canal, no importa, voy, y soy cortado, con las mismas ligeras, que cortan a los demás, el mismo molde, y no importa, pero cuando empiezan a ver resultados, oh wow, wow, que bien, gracias, mira, este, y ahora me pueden pagar, es que tantos pagos, para hacer, yo, eh, me da gracia, porque uno sabe, que pues, una excusa más barata, no puede ser, pero sabes que son pruebas, que la hacen a uno, y yo no exploto, la primera, ah, entiendo, espero que la empresa, esté bien, que no tenga problemas, le digo, a la otra semana, te vamos a pagar, este 15, porque ustedes, creen que sucedió eso, de en el 60, a 15, porque han visto, que nosotros, en el caso mío, no estoy trabajando, que, tiene que haber, cierta humildad, porque uno puede pedir, por, cuando ha llegado, por las pruebas de ganancia, que tiene, o por los alumnos, que he podido ser exitosos, con mi ayuda, no soy yo, pero he hecho exitoso, es con la ayuda mía, los videos que está grabado, yo me puedo adaptar, de todo eso, para ver y ser, arrugado, pero sabes que, no va a funcionar, como quiera, porque, si no dar las ni las gracias, imagínate ahora yo pedir, otras cosas, es mejor, yo desarrollarme, y después decir, mira ya, esto, lo pude lograr, y, y hay oportunidad, miren todo lo que ustedes tengan, miren todo lo que ustedes tienen, miren tendencias, miren los GPC, de las diferentes ofertas, pregúntenle, hable con su gerente de afiliado, expresen, que está dejando, que está dejando, que hay nuevo, donde están, porque ellos también ganan, y si usted gana, y aunque no le dicen los métodos exactos, le dan una idea, de cómo puede ganar, y ahí es que ustedes quieren llegar, esas ideas, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollándonos, a pasar momentos lindos, en este momento quizá un poquito más fuera de su casa, gracias a Dios que pudimos cambiar los temas, no de cuánta gente había muerto, o que se iba mejorando, o empeorando, o si estaban volviendo a cerrar, en diferentes países, y, y las cosas han cambiado, y es para bien, vamos a motivarnos, y vamos a continuar, no podemos dejar, esa parte de la motivación, y por eso es que, he sacado, no le di quizá, un periodo de motivación, un periodo de hablar con usted, de tú a tú, o de usted a usted, en estos meses, cinco meses, casi seis, pero al comienzo de ya la mitad del año, se requiere de que usted comience, a reenfocarse, y a decir, bueno, me toca ahora seguir creciendo, que tengo todo, y hay diferentes maneras que puedo crecer, no estoy trancado, hay diferentes maneras y quiero crecer, aquí estamos todos para ayudarnos, si ustedes tienen una duda, pregúntenos en el mismo sin miedo, que allí contestamos lo antes posible, y hay manera, y espero que usted pueda aprovechar todo esto, y pueda desarrollarse también, nosotros vamos a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, yo voy a ti, yo sé que tú puedes, yo sé que tú te puedes desarrollar, no porque yo lo digo, sino porque tú lo quieres hacer, y en ti está esa motivación, para poder seguir creciendo, así que, vamos a seguir adelante, vamos a seguir desarrollándonos, y que los números de ustedes, puedan ser buenísimos, hasta mayor que los míos, no hay problema con eso ya, usted se come su dinero, yo me como el mío, usted invierte su dinero, yo invierto el mío, usted tiene sus problemas, yo tengo los míos, y usted tiene su forma de ser feliz, yo tengo la mía, lo importante es que sepa, de que, al tener un negocio internet, usted está generando ingresos, no solamente para usted, sino para su familia, un legado, ese legado, usted puede sacar un gran provecho, de él, si se desarrolla, así que, continuamos desarrollando nuestro negocio, y, estoy seguro que vamos a vernos, muy pronto de nuevo, y vamos a disfrutar, como disfrutamos en todos esos eventos, que hemos disfrutado, y hemos compartido, y nos ha perdido de él, ok, un abrazo para todos, adelante, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, y, nos vemos el próximo mes, chao, chao,